Hola queridos amigos, ¿cómo están? Un gusto en saludarlos. Me arranqué un ratito, estoy en el trabajo. Estoy bien bastante fuerte en este momento, pero la información que tengo que compartir con ustedes es de suma importancia y es de extrema seriedad. Nos ha llegado el audio desde el Perú. Este audio es de un locutor radial peruano que vive en Tacna. No tenemos el nombre, no tenemos la dirección, simplemente tenemos el audio y este locutor está envalentonando a los venezolanos que están en Tacna y que quieren venir a Chile, que quieren llegar a Chile, los están envalentonando para que apenas puedan entren al consulado chileno, porque al estar en consulado chileno van a estar en suelo chileno. Por lo tanto, Chile se va a tener la obligación de otorgarles visa. De eso se trata el audio. Creemos que es un asunto serio, creemos que es un asunto delicado y creemos que no corresponde. Entendemos que los peruanos estén cansados con los venezolanos que han venido a hacer aparentemente una molestia en toda América del Sur, pero creo que esa no es la forma de proceder. Así que dejamos este audio, queridos amigos de Cuidados de Chile, por favor difúndalo. Es de extrema importancia, es de urgencia y de absoluta seriedad que usted pueda difundir este audio de un locutor radial peruano que está invitando a los venezolanos que entren al consulado chileno, que se tomen la embajada chilena, ¿verdad? Porque una vez ahí, Chile no los va a poder echar y se abre la obligación de otorgarles o darles visa. Así que, queridos amigos, les dejo esta información. Que tengan ustedes un buen día. Los venezolanos deberían agruparse, organizarse, abrir la puerta y meterse. Señores venezolanos que me están escuchando, si ustedes entran están en Chile y nadie los saca de ahí hasta que no le den la visa para entrar a Chile. Organicen, son 700. ¿Quién los va a parar? ¿Quién los va a botar? La policía peruana no va a entrar. La policía peruana no va a entrar. Ahí a sacarlos, no les va a tirar bombas lacrimógenas, nada, es un tema humanitario. No lo van a sacar. Si ustedes ven una puerta abierta, hay una cochera ahí por Revito Grandía, entren en mancha. Entren los 700 y se quedan adentro. Se quedan adentro. Y le dicen al consul, no nos vamos a que nos den nuestra visa humanitaria. Acá vamos todos, toditos. Y nos vamos para Chile. Porque hay convenios internacionales firmados. Entren al consulado. ¿Qué hacen en Revito Grandía? ¿Por qué le tienen miedo a cuántos trabajadores? A 6, 7, 8 trabajadores que le presten el baño, que le presten la ducha al consul. Báñense, utilicen el baño al consul, utilicen la ducha al consul. Ahí adentro. Oiga. Hasta Alan García lo tuvieron en el consulado uruguayo. Antes estuvo en Colombia y luego se fue hasta Francia. Ahí la Torre ha tenido 8 años en un consulado en Lima. El consulado peruano en Cuba, que yo lo conozco, fue tomado por cubanos cuando se abrieron las migraciones, se metieron al consulado peruano. Había como 40 adentro, que era un consulado chiquitito, ¿no? Y así pasa en todo el mundo. Entren, venezolanos. ¿Por qué no entran? ¿Qué les puede pasar? ¿Qué les van a hacer? Ese consulado, si bien es propiedad peruana, pero los peruanos en 1929 se lo hemos dado en comodato, comodato, una figura que es tenlo, cuídalo, que ya se lo estamos pidiendo que nos devuelva. Es como un inquilino precario que no paga nada, pero es inscrito como consulado. Entonces, territorio chileno. ¡Entren! Van a ver que en 1 o 2 días le dan la visa. Entren. Si son 700, si son 600, si son 500, si son con los 400, pónganse de acuerdo. A la primera que el consul saca su carro se meten todos. Se meten todos. No les va a pasar nada. ¿Qué les va a pasar, pues? Están entrando, están pidiendo refugio y se quedan adentro. ¿Ah? Y se quedan adentro. Y allá adentro tiene pastito bonito. Ahí atrás, al costado, a la derecha, hay pastito bonito. Atrás en el palo, ahí llevas tu carpa, ahí te quedas. Si viene el consul, acá estoy, estoy pidiendo refugio. Atiéndeme, consul. No, que tengo que consultar a Santiago. Ya, pues, espero. Y esperas ahí, pues, vas a ver que le metes presión. No le tengas miedo al chileno. El chileno está contra las cuerdas. Esa es una opción. La otra es volver a Santa Rosa. Porque acá los van a seguir meciendo, ¿ah? Acá los van a seguir meciendo y meciendo y meciendo y meciendo y van a estar en Western Junior y la gente le va a estar mandando plata de Chile. Van a estar sacando sus pocos dolarcitos que le mandan de donde sea para vivir el día. Diez dólares, veinte dólares, ¿no? Haciendo sus colas en las madrugadas para sacar el dinero. Entren al consulado. El consul se está pasando de vivo. La cancillería chilena se está pasando de viva. ¿Dónde está el alcalde? Que le exige. Hagamos fuerza por los venezolanos. Yo no estoy pidiendo que los votemos, ¿ah? Yo estoy pidiendo que hagamos fuerza, un puño, para ayudar a los venezolanos. Ya los hemos ayudado con abrigo. Los hemos ayudado con alimentación. Los hemos ayudado con algunos servicios, no todos.